En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre, se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama o para ponerlo en el candelero. Si se esconde algo es para que se descubra, si algo se hace a ocultas es para que salga a la luz, el que tenga oídos para oír que oiga. Les dijo también, atención a lo que estáis oyendo, la medida que uséis la usarán con vosotros y con creces, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como he dicho, hoy celebramos la memoria litúrgica de santo Tomás de Aquino. Es no solamente un gran santo, sino también un gran pensador. Su obra, la Suma Teológica, y no es su única obra, está siempre como un referente en el estudio de la filosofía y de la teología. Él bebió de las fuentes de los grandes sabios griegos, especialmente de Aristóteles. Nos transmitió algo que sigue siendo esencial. La verdad existe. La verdad existe y no está dentro de nosotros, sino fuera. De hecho, la definición de verdad consiste, es que tenemos que adaptar nuestro pensamiento a la realidad. En un tiempo en el cual todo es relativismo, es decir, la verdad no existe, sino que existe mi verdad, tu verdad, su verdad, la verdad de la mayoría, la verdad de lo políticamente correcto, conviene recordar esta definición de la verdad que Dios santo Tomás, repito, basado en los grandes pensadores griegos de la antigüedad. La verdad consiste en adaptar mi pensamiento a la realidad. La realidad está fuera de mí. Las cosas son en sí mismas. No son lo que a mí me parece o lo que me conviene que sean. Pero hay algo más en el concepto de verdad que también descubrió santo Tomás de Aquino. Lo descubrió en su experiencia espiritual, en su experiencia personal. Porque cuando uno estudia historia de la filosofía, sobre todo cuando la estudias de forma sistemática, no de vez en cuando leyendo algo, lo que descubre, o por lo menos lo que a mí me pareció descubrir, es que cada filósofo era como un luchador, un antiguo espadachín que blandía su espada para luchar contra un contrincante. Los contrincantes eran los filósofos anteriores. Y su espada era su idea, su perspectiva, su visión de la realidad. Luchaban unos contra otros. Aquel que venía nuevo creía que había vencido a los anteriores y después era vencido por el siguiente. Era un duelo de ideas. ¿Qué es lo que descubrió santo Tomás? ¿Qué es lo que sabemos los católicos? Los católicos sabemos que la verdad no es una idea. La verdad no es una ideología. La verdad es una persona. La verdad es una persona. Esto cambia completamente todo el pensamiento filosófico. La verdad no es una idea, no es mi idea que yo desarrollo y creo un sistema. Tu idea, la idea de la mayoría. No, no. La verdad es una persona. La verdad es alguien, no algo. ¿A quién me estoy refiriendo? A Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. Jesús persona. Cristo. El Dios verdadero y hombre verdadero. El hijo de Dios y el hijo de María. El de la cueva de Belén y el de la cruz del Golgota. Cristo es la verdad. Esto, repito, cambia todo. ¿Por qué? Para tener la verdad o estar con la verdad. Lo que tengo que hacer es estar con Cristo. Si la verdad es una persona, yo estaré con la verdad. Estaré en la verdad si estoy con Cristo y si estoy en Cristo. Si la verdad es una idea, estaremos siempre, repito, luchando como espadachines, blandiendo idea contra idea. Pero la verdad que está fuera de mí, a la que yo tengo que adaptar mi pensamiento, no es otro pensamiento. La verdad es una persona. Jesús es la verdad. Por lo tanto, la relación con Jesús, esa relación que es una relación de amistad, pero también es una relación de servicio. Es mi Señor, es mi amigo, es mi Salvador, es mi Redentor, es mi hermano. Esa relación con Cristo es la relación que me va a permitir estar con la verdad y en la verdad, con la plenitud de la verdad, con la verdad plena. La relación con Cristo me ayuda, me hace posible estar en la verdad. ¿Y qué importancia tiene la verdad? ¿Qué importancia tiene la relación con Cristo? La verdad, lo dice también el Señor, nos hace libres. La verdad que es Él nos hace libres. Sólo la verdad que es Él, repito, nos hace libres y por lo tanto sólo la relación con Jesús me va a hacer libre. Sólo el amor a Jesús, el amor de Jesús a mí, que provoca en mí una respuesta, o debería provocarla de agradecimiento, de amor a Él, sólo el amor a Jesús me va a hacer libre. Quiero ser libre. Quiero estar en la verdad. Tengo que estar con Jesús. Jesús es la verdad y Jesús es la libertad. ¿Cuántas mentiras nos venden envueltas en precioso papel de regalo? Y no son más que mentiras. Jesús, en cambio, no nos engaña. Y solamente Él nos ofrece la verdad, la libertad y la consecuencia de ambas, que es la felicidad. Decía Pablo VI hace ya muchísimos años, quizá fruto de aquellas conversaciones con el filósofo Jean Guiton, aquel que denunció lo que estaba pasando en aquella iglesia inmediatamente después al posconcilio, en su libro Silencio sobre lo esencial, donde ya decía Guiton, no se habla ni de Dios, ni de la vida eterna. Silencio sobre lo esencial en la iglesia. Pues decía Pablo VI, los hombres de hoy no están interesados ya en la verdad. Y por eso no escuchan a los maestros. Pero siguen interesados en la felicidad. Y por eso sí escuchan a los testigos. Esto es lo que nosotros tenemos que ser y mostrar. Testigos de la verdad. Testigos de que la verdad nos hace libres. Testigos de que la verdad nos hace felices. Testigos de que estar con Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo, agradecer a Cristo, es estar con la verdad, con la libertad y con la felicidad. Que así sea.